¡Gracias! 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 también a la gente que se lo viene a preguntar, ¿verdad? Sí. Son venido así bellas, ¿verdad qué bello? Un salón rico. ¿Sabes cómo se llama esta salón, Joe? Sí. Se llama Lollo. Lollo. Lollo, como la nuestra cabra. Sí. Lollo, ¿verdad qué bello? Lollo, ¿verdad qué bello? Lollo, ¿verdad qué bello? Lollo, con el agua, las nuestras carote. Sí. ¿Cómo se dice carote? Sí. Son rosa. Sí, tiro fuerte. Son rosa. ¡I pomodori! Sí, yo quiero ir. ¿Dónde voy a ir? Quá. Y estas son las cipollas, cipollas, cipollas Y luego vamos a visitar la familia de Rodrigo y la familia de Fernando ¿Dónde estamos ahora? No sé. El día de la noche era lleno, ¿no? Sí, era más bello cuando en New York me llevaba los binoccoli ¿No pude ver los binoccoli? No pude ver con los binoccoli, era más bello si vede, ¿sabes por qué? Porque pude ver las nubes, los árboles, los frutos, las casas, los montes, los montes con la neve Esa es tu chacra arriba Y esta es la casa de Fernando que vive en Abramalaga Sí ¿Te recuerdas la Abramalaga? Sí ¿Cuánto es alta la Abramalaga? ¿Qué es la Abramalaga? Es un paso Un paso Un paso de montaña a 4.300 metros Sí ¿Fa freddo o fa caldo? Eh, fa freddo Eh, fa un po' freddo, sí, sí, sí No hay nada, el posto es bello, pero no hay nada Sí, pero esta es una bella Sí, pero esta es una bella Es una bella Sí ¿Sabes cómo se llama aquella bella lì? Sí Me lo ha dicho cuando yo estaba, se llama Belinda Ah Ah sí ¿Cuándo se mete un giroto grande? Eh Eh Ahora saludamos todos Joe? Sí ¿Ci vemos la próxima vez? Sí Saluto a todos y di chao ¡Chao!